¡Suscríbete al canal! El saludo de pruebas finalizará el domingo 18 de febrero. Si participaste en la beta de enero y mantienes el archivo en tu disco duro, solo necesitarás descargar una actualización. Por otra parte, los recién llegados tendrán que acudir a la PlayStation Store, la Microsoft Store o Steam para obtener el cliente de la beta. Los jugadores de PlayStation 4 pueden aprovechar las características en línea de Metal Gear Survive sin necesidad del tener PlayStation Plus. En Xbox One se requiere una suscripción Xbox Live y Golf, sin embargo, la buena noticia es que este fin de semana los usuarios pueden jugar en línea gratis. Durante la beta abierta de Metal Gear Survive podrás jugar tres misiones en dos mapas diferentes, y será posible experimentar el modo cooperativo de cuatro jugadores. Al participar obtendrás una placa de identificación de Fox Sound, un casco de Metal Gear Rex y una bandana, elementos que usarás cuando el juego completo esté disponible. Metal Gear Survive debutará el próximo 20 de febrero en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Debes tener en cuenta que el título requerirá conexión permanente a Internet e incluirá microtransacciones.